... Un informe de la comunidad regante constata la mejora sustancial del agua de riego... ...cuando se ponga en marcha el terciario. La delegada provincial de medio ambiente visita la depuradora y se reúne con los regantes. La comunidad de regantes costa noroeste celebra en Chipiona su asamblea general ordinaria. Manuel Rodríguez muy satisfecho con la colaboración de los agricultores... ...en la recogida selectiva de residuos agrícolas. Ademur Cádiz ofrece una charla de asesoramiento sociolaboral a mujeres de Chipiona. UPA Andalucía aboga por un uso racional y sostenible de los recursos hídricos... ...en el Día Mundial del Agua. El Centro Venturis organizará en mayo una regata slalom de Winsul. El alcalde de Chipiona y el delegado municipal de Agricultura asistieron a la asamblea... ...de la comunidad de regantes costa noroeste celebrada ayer jueves 22 de marzo... ...en la que la entidad presentó un informe que deja constancia de la importancia... ...que supone utilizar las aguas de la depuradora cuando se pueda poner en marcha el terciario. Antonio Peña ha manifestado que la reutilización de las aguas de la depuradora... ...que no estaba contemplada en el proyecto del anterior equipo de gobierno socialista... ...supondrá además de un importante ahorro en el canon de vertido... ...la reutilización de 2,3 hectómetros cúbicos para el riego de los campos de Chipiona... ...la reducción del precio del canon y la mejora en un 70% de la calidad del agua... ...al mezclarla con la del río. Esta importante mejora en la calidad de aguas de riego será aún mayor... ...con la aportación de las aguas que se extraerá de los acuíferos de Chipiona. La delegada de Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, Silvia López... ...informó ayer a la comunidad de regantes de la costa noroeste... ...de que la estación depuradora de aguas residuales de Chipiona... ...comenzó a funcionar el pasado viernes día 16. La delegada provincial estaba invitada para explicar el estado de esta depuradora... ...y de otros temas de interés para el colectivo. La actuación realizada consiste tanto en la ejecución de la estación depuradora... ...de aguas residuales como la construcción de los colectores... ...para la agrupación de vertidos y las dos estaciones de bombeo necesarias... ...para llevar esas aguas a la estación depuradora de aguas. A esta inversión se suma la realizada en la última fase de la actuación por el municipio... ...para dotar a la infraestructura de un tratamiento terciario... ...filtración y desinfección que permite que las aguas residuales urbanas... ...una vez tratadas lleguen al dominio público hidráulico... ...sin originar problemas medioambientales... ...y puedan ser reempleadas para diversos usos... ...entre los que se encuentra la demanda para uso de riego agrícola. En la asamblea la delegada y los regantes trataron precisamente... ...de la actuación que van a realizar estos... ...para unir sus infraestructuras de bombeo con la depuradora... ...para lo que están tramitando una subvención ante la Junta de Andalucía. Silvia López, que había acudido por la mañana a visitar... ...la nueva estación depuradora de aguas residuales... ...también informó a los regantes de la próxima finalización... ...de las obras de azul del portal en Jerez... ...que se surte de agua, así como de la concesión otorgada... ...para que puedan surtirse del acuífero de Chipiona... ...un sistema modelo, según indicó, debido a la multitud de fuentes complementarias... ...para garantizar el riego. Los regantes de la costa noroeste celebraron ayer jueves 22 de marzo... ...en Chipiona, su asamblea general ordinaria... ...que tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones Naves Niño de Oro. La reunión contó en el orden del día con el estudio y aprobación... ...de las cuentas del ejercicio 2011 y de la memoria técnica del mismo año. Tras la liquidación del presupuesto se ha obtenido un superávit de 49.261 euros... ...con 1.191.365 euros de ingreso y 1.142.104 de gastos. Asimismo, la Junta Directiva informó a los comuneros... ...sobre la situación del proyecto de reutilización de las aguas depuradoras de Chipiona. El delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Chipiona, Manuel Rodríguez... ...ha mostrado su satisfacción por el alto nivel de implicación... ...de los agricultores de la localidad en la recogida selectiva de residuos. La Delegación Municipal de Agricultura ha puesto en marcha un sistema completo... ...de recogida y transferencia de residuos agrícolas en su parcela municipal de La Loma... ...un servicio que no se prestaba con anterioridad. En virtud de un convenio SIGFITO, se recogen los envases vacíos de productos fitosanitarios... ...que deben llevar el anagrama correspondiente. Ayer jueves, 22 de marzo, tuvo lugar la segunda transferencia de los envases recogidos... ...desde que comenzó el año 2012. La Delegación de Agricultura recuerda, junto a estas instalaciones... ...en la misma parcela municipal de La Loma, se ubica otra destinada a la recesión... ...de todo tipo de plásticos procedentes de la agricultura... ...entre los que se encuentran los del invernadero... ...y en la que también se pueden entregar envases vacíos de productos fitosanitarios... ...que no lleven el anagrama de SIGFITO. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía, FADEMUR Andalucía... ...a través de la Asociación de Mujeres Rurales de Cádiz, ADEMUR Cádiz... ...ofreció en la tarde de ayer, en la localidad de Chipiona... ...una charla sobre asesoramiento sociolaboral. El acto tuvo lugar en la asociación local La Palmicha... ...y en ella participaron más de 15 mujeres. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan impulsado por FADEMUR Andalucía... ...denominado Red de Puntos de Información y Asesoramiento Sociolaboral. El citado plan tiene como objetivo primordial... ...potenciar la integridad social e inserción de la población femenina... ...a través del apoyo social, así como de la creación de dispositivos sociales... ...que faciliten la integración social y laboral del colectivo femenino rural. Para ello, FADEMUR Andalucía y, por ende, ADEMUR Cádiz... ...apuestan por facilitar a las mujeres rurales una formación general básica... ...además de una capacitación profesional especializada... ...para conseguir su integración social y laboral. Asimismo, el plan Red de Puntos de Información y Asesoramiento Sociolaboral... ...también apuesta por la elaboración de un programa de formación... ...dirigido a colectivos sensibilizados y profesionales... ...implicados en el ámbito de la integración sociolaboral de mujeres rurales. Y, por último, la prevención y erradicación de las desigualdades... ...en el entorno de trabajo, promoviendo el cambio de actitud... ...en empresarios, trabajadores y ciudadanía en general. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía... ...UPA Andalucía quiere aprovechar la conmemoración del Día Mundial del Agua... ...para reivindicar un uso racional y sostenible... ...de los recursos hídricos que disponemos en nuestra comunidad. El agua es un elemento escaso, pero a su vez de suma importancia... ...máxime, si somos conscientes, de que es motor de desarrollo de la economía andaluza. El agua es un recurso básico en la agricultura de regadío de Andalucía... ...puesto que es generador de empleo y riqueza del mismo modo... ...que es un elemento clave para la cohesión social y territorial de nuestra comunidad. La propia Directiva Marco del Agua de la Comunidad Europea... ...reconoce que hay que proteger, defender y tratar como tal al agua... ...y que es una buena parte de los recursos hídricos de Andalucía... ...que se utiliza en la agricultura, cuyos cultivos de regadío... ...pese a constituir sólo un 22% de la superficie cultivada... ...representan más del 57% de la producción final agraria... ...en nuestra comunidad y un 60% del empleo agrario. Asimismo, el secretario general de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez... ...insiste en que la sequía en el territorio andaluz es una realidad. Este año es el más seco de nuestra historia reciente... ...por eso debemos cuidar este recurso tan preciado... ...para todos los agricultores y ganaderos. Debemos seguir avanzando en políticas de modernización de regadíos... ...que aporten un uso eficiente y responsable del agua... ...ya que así este recurso tan importante será conservado para generaciones futuras. Este mismo viernes, un grupo de 80 personas... ...han sido los primeros en conocer el nuevo producto turístico... ...de la agencia Torre Estrella, Sensaciones de Andalucía... ...que aúna el espectáculo a campo abierto... ...con una visita a una bodega jerezana... ...y un almuerzo en un restaurante de la ciudad. La propuesta nace con un precio muy competitivo... ...37 euros por persona para grupos mayores de 25 personas... ...y 39,5 euros si son menos. La idea es ofrecer al visitante una experiencia completa... ...y poder conocer en un solo día cuatro iconos de la provincia... ...los toros, los caballos, las bodegas de Jerez y su gastronomía. Desde Torre Estrella insisten en que están abiertos a incluir en el paquete... ...a restaurantes y recursos turísticos de toda la provincia. Antonio Domecq ha sido el encargado de dar a conocer este producto... ...acompañado de los representantes de los restaurantes participantes... ...diplomático, Trafalgar y Los Escudos... ...y las bodegas Grupo Estevez, Fundación Pedro Domecq y Álvaro Domecq. Antonio Domecq ha destacado la vinculación de su familia con el toro y el caballo... ...y la ilusión que le supone aunar la ganadería familiar con el turismo. A la presentación ha asistido el diputado de Turismo Alejandro Sánchez... ...ha mostrado su satisfacción por estar presente en la apuesta de largo... ...de esta iniciativa que amplía aún más las posibilidades turísticas de la provincia... ...porque será el sector turístico el que haga despegar la economía de la provincia. En cualquier caso lo que sí que me parece una idea extraordinaria... ...el que el alcalde haya tomado la iniciativa de impulsar algo... ...que si os dais cuenta, algo que está pegado a una autovía... ...algo que pone a 15 minutos, 20 minutos de Jerez... ...a media hora escasa de Cádiz y de Sevilla también... ...pues a una hora y poco más... ...pues la verdad es que el sitio, el enclave es el idóneo... ...para desarrollar una actividad turística... ...una actividad que tiene que desarrollar economía... ...ahora mismo para nosotros, la provincia de Cádiz, Andalucía... ...o sale adelante con el turismo o no sale adelante... ...el turismo es sí o sí... ...el turismo es la única vía realmente seria... ...de poder crear progreso económico... ...en esta comunidad autónoma y en esta provincia de Cádiz... ...el hecho de que el alcalde haya tenido esa visión... ...desde luego creo que lo pone en una situación... ...extraordinadamente envidiable para todos... ...porque la verdad es que muchos alcaldes quisieran tener... ...estos recursos y el hecho además de ponerlos en valor... ...demuestra sobremanera, en fin, pues la practicidad... ...y sobre todo la responsabilidad de llevar a Medina Sidonia... ...a salir con iniciativas de estas características... ...a salir del paro... ...yo creo que esto es lo que de verdad necesitamos... ...todos los andaluces y todos los gaditanos... ...en cualquier caso el Patronato de Turismo... ...de la Diputación Provincial de Cádiz... ...a través de sus recursos y sus plataformas de medios de comunicación... ...va a intentar difundir por toda su red... ...toda una red enorme que tiene tanto en redes sociales... ...como también a niveles de medios de comunicación... ...no solo en España, no solo en Andalucía y en España... ...sino fuera en el exterior... ...tanto en el mundo francófono como en el mundo anglosajón... ...como en el mundo alemán también, efectivamente... ...donde tenemos aquí una gran presencia también de turistas... ...importantes que vienen de todas estas tierras... ...pues la verdad es que para nosotros tenemos muy claro... ...que el objetivo debe ser apoyar, apoyar esta iniciativa... ...yo quiero darle las gracias también, como no... ...que estará por aquí Antonio Real... ...eh, de Ayuntamiento de Gerente para acá Antonio, eh... ...eh, de para acá, eh... ...eh, y por supuesto también al empresario... ...eh, que desde luego han tenido la visión... ...la visión muy acertada... ...de que a través del turismo y a través de este tipo de iniciativas... ...de Campo Abierto tan novedosa y siempre tan atractiva... ...es como se puede generar economía". Manuel Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia... ...donde se ubica la finca de Los Alburejos... ...se han mostrado a favor de apoyar cualquier proyecto... ...vinculado a la calidad turística... ...que repercuta en el municipio... ...y Antonio Real, delegado de Turismo, Cultura y Fiestas de Jerez... ...ha señalado que el único camino para avanzar... ...es la colaboración estrecha entre administraciones... ...y empresas públicas... ...en alusión al apoyo institucional... ...que ha tenido Torre Estrella en esta presentación. El Centro Deportivo Venturi de Chipiona... ...prepara para el sábado 12 de mayo... ...una espectacular prueba náutica... ...la primera regata Slalom de Windsor... ...esta iniciativa contará con la colaboración... ...de la Delegación Municipal de Deportes... ...en todo lo concerniente a infraestructuras... ...apoyo logístico, tramitaciones con organismos oficiales, etc. No se trata de la primera prueba deportiva... ...que organiza el Centro Venturi... ...ya que con anterioridad... ...ha organizado otras competiciones náuticas... ...e incluso otras pruebas populares... ...de triatlón o dualón. Según su director Isidro García... ...la Playa de las Tres Piedras... ...donde se ubica el Centro Venturi... ...y que acogerá esta prueba... ...reúne unas condiciones ideales... ...para este tipo de prácticas deportivas... ...por las características de los vientos predominantes... ...la orografía de la propia playa... ...y su entorno. Vamos con la agenda deportiva... ...para este fin de semana en Chipiona... ...comenzamos con un torneo de Tenis Interclub... ...entre los Tenis, Club de Tenis Chipiona... ...y el Club de Tenis Hotel Playa de la Luz Derrota... ...se va a disputar el sábado por la mañana... ...a las 10 y hasta la 1 de la tarde... ...en el Complejo Polideportivo Municipal... ...Fútbol Sala Femenino... ...el sábado a las 7 y media... ...en el Pabellón Municipal... ...Manuel Castaño Oli... ...Copa Diputación Chipiona... ...Luciferum Fanum... ...en Baloncesto tenemos tres partidos... ...el sábado a las 10 y media... ...el Alevín del Chipiona juega frente al Algeciras... ...a las 16 y 45... ...lo hace el Infantil frente al Cádiz... ...en su último partido... ...equipo invicto este... ...infantil del conjunto chipionero... ...y el domingo a las 11 de la mañana... ...el Alevín del Club Aloncesto Chipiona... ...se enfrenta al Arcos Club Baloncesto... ...en fútbol tenemos un partido en casa... ...el sábado a las 11 de la mañana... ...el Benjamín del Chipiona... ...se enfrenta a la Unión Deportiva Algaida... ...en el Gutiérrez Américo... ...el Instituto Nacional de Meteorología... ...anuncia para mañana en Chipiona... ...una temperatura máxima de 22 grados... ...mínima de 13 y viento del este... ...con fuerza de 25 kilómetros hora... ...el horario de mareas es el siguiente... ...la del coeficiente... ...medianoche 084, mediodía 081... ...la Pleamar a las 4 y 4 minutos... ...y a las 16 horas y 18 minutos... ...la Bajamar a las 9 y 58... ...y a las 22 horas y 15 minutos... ...las farmacias de guardia... ...para el fin de semana son las siguientes... ...hoy viernes Martín Castro Palomino... ...en la calle Miguel de Cervantes 7... ...el sábado Alba García... ...en Avenida de Granada 13... ...y el domingo... ...Domínguez Aiza... ...en Avenida de Rota 157. Exposición de pinturas... ...pescados por la red de Rosabel Martín... ...hasta el 27 de marzo... ...en la sala de exposiciones del Chusco... ...exposición... ...vigésimo quinto aniversario... ...de la agrupación carnavalesca Las Galeras... ...hasta el 8 de abril... ...en la sala de exposiciones del Castillo... ...concierto de piano de Mariana Preblescaya... ...el sábado 24 de marzo... ...a las 8 de la tarde en el Hotel al Sur de Chipiona... ...buong Hermansen Ar δενven Bora... ...perte el dia do Tatiana... ...el teneir... ...a las 9 de miro... ...el sábado 24 de marzo...